¡Adiós soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de noticias Si lo pueden creer, hace bastante tiempo que no hablamos de chisme coreano De qué es lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento surcoreano Qué está pasando con nuestros idols favoritos, con nuestros grupos, quienes ya se fueron, quienes regresaron Quienes lanzaron nueva música y quienes están en el escándalo Así que para que te enteres de algunos de los acontecimientos más recientes sobre el K-Pop Quédate conmigo en el siguiente video Pero antes no olvides suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo Que dice suscribirse y le picas a la campanita que está a un lado Para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video con noticias Con video reacciones o simplemente echando el chisme sobre K-Pop y los K-Dramas Así que pues bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy El grupo masculino 101 debutó de forma oficial el día 7 de agosto Los integrantes de este grupo fueron los chicos que resultaron ganadores en el famoso programa Produce 101 Antes de su debut oficial los integrantes realizaron una transmisión en vivo donde hablaron de sus expectativas y emociones antes de comenzar sus carreras en el K-Pop Así el día 7 de agosto el grupo lanzó su primer mini álbum titulado Titulado 1 for 1 say 1 to be 1 Revelaron el video musical para Energetic Antes de terminar la semana subiré mi video reacción de este y otros videos de K-Pop que sean lanzados durante estos días Les adelanto que ya tengo planeados que van a ser el de 101, el de Weiner y el de Jessica Y bueno, como era de esperarse el grupo después de una hora de su lanzamiento Entraron en los primeros lugares de las 6 listas musicales más importantes de Corea del Sur Dentro de las cuales se encuentran Melon, Genie, Never y Soribada Al parecer los integrantes de los grupos de la segunda generación de K-Pop han comenzado a prestarle más atención a sus carreras en solitario Pues el día 7 de agosto la agencia del integrante de Big Bang Taeyang dio a conocer una imagen de adelanto La cual anunciará el esperado comeback del idol El nuevo proyecto de Taeyang llevará el nombre de White Knife La fecha de lanzamiento será el día 16 de agosto ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por la nueva música de Taeyang? Por otro lado, Blackpink sigue siendo tendencia en el mundo del K-Pop Luego de que su más reciente lanzamiento, As If It's Your Last Dance Se convirtiera en el video de K-Pop que más rápido alcanzó la cantidad de 100 millones de reproducciones Ahora, la integrante Rose asistió al programa Fantastic Duo en su episodio especial Donde 10 cantantes compitieron por la oportunidad de hacer alguna colaboración Con grandes cantantes como Gumi y Jang Hee Eun En su participación, la integrante de Blackpink interpretó de forma modesta Una estrofa del tema irreplaceable de la diva Beyoncé Por otro lado, también el día 8 de agosto Los fans de Blackpink celebraron el primer aniversario del grupo Los fans, a través de Twitter, hicieron tendencia global Un hashtag de apoyo y felicitaciones para el grupo Pueden creerlo, ya pasó un año desde que Blackpink debutó Y desde que nos enamoró con tan buena música Otro grupo femenino que ha sido tendencia en los últimos días Después de mucho tiempo Es Girls Generation Que el día 7 de agosto celebraron su décimo aniversario desde su debut Y para celebrarlo de forma correcta El grupo lanzó su sexto álbum el día 4 de agosto Holiday Night es el título de este nuevo álbum Y del cual se promocionaron dos videos musicales Holiday y All Night Los cuales rápidamente se colocaron en el gusto del público Y obtuvieron primeros lugares en las listas de descarga Además, se ha informado que el álbum completo Se colocó en el primer puesto de varias listas musicales mundiales En 18 diferentes territorios del mundo Dentro de los cuales se incluyen Suecia, Hungría, Malasia y Hong Kong Asimismo, el álbum se colocó Dentro del top 10 de lanzamientos mundiales En 35 países del mundo Dentro de los que destacan Canadá, Israel, Australia y Estados Unidos Everyday Six in August Es el título del nuevo proyecto mensual de la banda de K-Pop Day Six Y del cual el día 7 de agosto El grupo lanzó su tema de promoción What Can I Do Este nuevo tema de la banda Se trata de una canción que habla sobre el amor Y el video musical está envuelto en una atmósfera escolar Aquí abajo en los comentarios Dime si tú ya lo viste Y qué opinas acerca de este lanzamiento Jessica Jung parece que no quiere quedarse fuera De la celebración por el décimo aniversario De Girls' Generation Y para que el grupo de SEM no se lleve todo el crédito Y la atención La agencia de Jessica Anunció que ella estará lanzando un nuevo mini álbum Titulado My The Cave Del cual planea promocionar el tema Summer Storm Una balada agradable y melodiosa Para anunciar su lanzamiento La Idol ha mostrado ya dos videos teaser Y se espera que el mini álbum se ha dado a conocer El día 9 de agosto Una vez revelado el video Haré mi reacción para subirla al canal Así que esténse al pendiente ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de que el grupo masculino de K-Pop Boyfriend Anunciara el lanzamiento de su nuevo mini álbum Y revelara la lista de temas que éste incluirá Hace un par de horas A través de YouTube Se reveló un adelanto de los temas Que incluirá su nuevo mini álbum Never End Que será lanzado el día 9 de agosto Así que ya puedes correr al canal del grupo Para escuchar el adelanto de todas las canciones Por último Twice sigue experimentando estallidos de popularidad Pues el día 5 de agosto Su álbum de debut en japonés Saltó del puesto 20 del Top Oricón diario para álbumes Al puesto 3 Y poco tiempo después al número 1 A pesar de que el álbum fue lanzado en Japón El día 28 de junio Y pues bueno chingus Hasta aquí el video del día de hoy Espero y les haya gustado Estas son algunas de las noticias Que pude encontrar Que han estado saliendo en las últimas horas Espero y les hayan gustado Aquí abajo en los comentarios No olviden dejarme su opinión Sobre estas noticias O dejarme recomendaciones O peticiones para próximos videos O si tú sabes alguna noticia Que no fue dada en el video También acá abajo No olvides ponerla Para que más personas Nos enteremos Sobre estos chismes de Corea del Sur Tampoco olvides seguirme En todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar los links Para que vayas y me sigas Por lo regular en Twitter Siempre ando compartiendo Notas y noticias de K-Pop En Facebook Les comparto eventos Sobre K-Pop O sobre eventos culturales De Corea del Sur Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Que va a ser de video reacciones Bye bye Chau Chau